Recientemente han sido expuestas en diferentes partes del mundo situaciones de abuso por parte de algunos miembros de nuestra comunidad. Es dolorosa y lamentable la situación que han vivido las víctimas de estos crímenes. Como mencionó el Papa Francisco en el reciente encuentro sobre la protección de los menores que se llevó a cabo en el Vaticano, estos hechos han causado nuestra vergüenza y un espíritu de penitencia y arrepentimiento. El pasado 6 de marzo la Arquidiocese Primada de México anunció el establecimiento del equipo interdisciplinario de atención a víctimas para atender con agilidad, eficiencia y transparencia cualquier situación de abuso en el seno de la Iglesia Católica de la Ciudad de México. La instrucción del Cardenal Carlos Aguilar Reyes a su viceclimado de México es precisa. Cero tolerancia a toda forma de abuso. Compromiso absoluto con la prevención oportuna y eficaz. Respaldo y solidaridad sin ambigüedades para las víctimas. No a la opacidad. Y por supuesto colaboración plena con las autoridades civiles y eclesiales para una eficaz acción en la justicia. La Arquidiocesis de México ha trabajado desde tiempo atrás con gran intensidad para responder a la urgente invitación del Papa Francisco de unir fuerzas y crear conciencia sobre la imperiosa necesidad de evitar radicalmente que se cometan y o encubran estos crímenes. Ante cualquier recursocia, el equipo interdisciplinario de atención a víctimas de la Arquidiocesis de México tiene un doble objetivo. Atender inmediatamente a las víctimas y a las personas afectadas, ya sean familiares o personas cercanas, ofreciendo acompañamiento, asesoría legal, atención psicológica y espiritual para una adecuada sanación y facilitando el procesamiento de denuncias. Dos, coadyuvar con las autoridades correspondientes de acuerdo con las leyes civiles y canónicas a fin de garantizar que se procure auténtica y oportuna justicia, colaborando con la mayor transparencia, notificando toda denuncia y proporcionando la información necesaria y disponible para su resolución. Los miembros que conforman el equipo son el Padre Andrés García Jasso, que es Vicario Judicial y Presidente del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiocesis Primada de México, la psicóloga Zairán Rosales, que actualmente dirige el Departamento de Protección de Menores de la Arquidiocesis Primada de México, el licenciado Joaquín Aguilar, que es el director de SNAM México, que todos lo conocen, el padre Manuel Corrala Martín, secretario para las Naciones Institucionales de la Arquidiocesis Primada de México y una sentidora, licenciada Marílis Condazada, directora de Comunicación de la Arquidiocesis Primada de México. El Cardenal Carlos Serialentes reitera su compromiso de hacer todo lo necesario para erradicar desde la raíz cualquier forma de abuso en el seno de la Iglesia que pregline en la Ciudad de México, salvaguardando desde luego el derecho natural y canónico de la presunción de inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad del acusado, perdoniendo en el centro a las víctimas. Para dar la mayor eficacia a esta iniciativa de la Arquidiocesis Primada de México, abrimos canales de comunicación directos con la sociedad y pedimos la colaboración de todas las personas de buena voluntad para reconocer con claridad los casos verdaderos, evitar rumores, combatir y enfrentar difamaciones y erradicar toda forma de incumplimiento. Atendiendo a las disposiciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ratificamos nuestro compromiso de cero tolerancia ante estas situaciones y pedimos la colaboración de personas e instituciones que tienen un interés auténtico en construir una Iglesia y una sociedad mejor. Muchas gracias.